Hola, ¿cómo están? Nuevamente una secuencia de recetas cocina peruana.com En esta oportunidad vamos a hacer unos tamales quinoa, yo lo he procesado y lo he hecho harina Aproximadamente unos 200 gramos he usado para hacer la masa que ya tengo aquí Ya tengo una masa que está lista para usar y hacer nuestros tamales Entonces lo que he usado para esta masa es quinoa, como le decía, quinoa entera molida ya en harina 200 gramos, lo que es, de ahí le he agregado el agua para que pueda hidratarse primeramente Porque si le he hecho otros ingredientes antes no va a salir igual Entonces le he hidratado con el agua para que esté así como una masa Ahí le he agregado lo que es polvo de hornear, media cucharita chiquita Azúcar también de igual manera, media cucharita pequeña Otra media cucharita de sal De repente algo menos de sal para que no pueda estar uniforme los sabores Y 100 gramos de mantequilla ya Y una onza de leche, puede ser leche fresca o leche de repente de tajo Entonces lo que he mezclado es todos los ingredientes y ya lo tengo listo acá la masa Para poder hacer nuestro tamal Entonces lo que vamos a hacer ahora Entonces echamos nuestro trabajo De ahí nuestra cebolla Y hacemos nuestro aderezo Y vamos a echarle la carne Voy a echarle en el medio Ya, para que vaya Entonces tenemos que esperar esto que corte Ya tenemos aquí nuestro relleno listo para nuestro tamal de quinoa Y lo que vamos a hacer es vamos a proceder a rellenar Y vamos a poner también de relleno el huevo, acetuna Y acá tengo aquí mirasol Ligeramente tostado ya, pasado por el fuego Entonces, vamos a poner nuestro tamal Entonces lo que vamos a hacer primeramente es Vamos a poner nuestro, nuestra masa de tamal Ya, ya unas dos cucharadas y media Entonces lo que vamos a poner ahora es nuestro relleno Que hicimos anteriormente Ponemos ahí nuestro relleno Ya, una cantidad adecuada también Vamos a poner una acetuna Una, un trozo de huevo Y lo que es el ají mirasol que les decía Que estaba tostado ya Entonces lo que vamos a hacer ahora es Cerramos nuestro tamal En esta cordilla lo cierro así nomás No lo voy a cerrar o amarrarle con algo Solamente le voy a Le voy a cerrar de esta manera Así nada más Y le doy la vuelta y ya queda Y pongo una olla como va hirviendo Pero que no tenga contacto con el agua Solamente que lo evaporee Ya, entonces De igual manera procedemos a hacer Con el otro tamal Yo en esta, o porque he hecho solamente La masa para dos tamales Ustedes lo pueden hacer Lo pueden multiplicar La cantidad que les he dado Para poder hacer más cantidad De igual manera Ya, una acetuna Igual un huevo Un trozo de huevo Y el ají mirasol tostado ya Que es seco Entonces procedemos a cerrar De ambos extremos primeramente Siempre tratando que no se vayan para los extremos ya Entonces doblo este De esta parte de atrás Y de igual manera El de adelante Trato de acomodarlo Que sea como un cierre Así de esta parte Le voy poniendo hacia adentro Para que no Y lo pongo volteado ya Ya, pues ya los he puesto ahí Ya tenemos aquí listo entonces Nuestros tamales de quinoa Vamos a proceder a sacar Para emplatar ya Entonces los sacamos Aquí Y Lo primero que hacemos es Con cuidado Vamos sacando La salsa De cebolla Con tomate Que va a ser el acompañamiento ya Entonces lo que vamos a hacer es Ponemos En esta parte Y ahí Para poder acompañar Listo ya Entonces Ya tenemos ahí Nuestros tamales de quinoa Nuestros tamales de quinoa